Acuarianas y acuarianos, la primera carta para ti es la carta del trueno, esta carta del trueno nos muestra la fuerza del espíritu sobre la materia, así es, la fuerza de tu alma inteligente, de tu mente sabia hacia la mente inferior, de tu corazón profundo y eterno hacia los sentimientos, te das cuenta de la dualidad, las fuerzas que son distintas, estos términos son reales y son verdaderos y hace falta darle vuelta para que entienda que no es lo mismo ese corazón puro y verdadero en ti, esa alma a los sentimientos son distintos, tu color magnético es el rojo, número astral 51, veamos, la energía de tu signo el día de hoy marcada aquí con la carta 2 de espada y la carta 10 de espada. Todos los enemigos siempre van a tratar de hacer algo para hacer que quedes mal, que tu energía no esté lo suficientemente potente o cualquier cosa de esas que a la gente se le puede ocurrir, ciertamente tu ves aquí claramente la situación y no te afecta, sino simplemente tomas las armas de aquella persona y las utilizas hacia, como uno dice, aquello que no es mío que se devuelva por donde vino, porque a quien lo creó, el creador va a ir directamente. Sabes que son como hijos, todo lo que pensamos, sentimos y hacemos, son nuestros hijos de energía y esas energías se devuelven inmediatamente, eso es natural, cuando el hijo pródigo regresa a la casa, es un símbolo, una simbología de nuestros pensamientos que afectan y que no pueden evadir la ley del karma. Aquí está una clave que es importante y en la cual tiene toda la gente de acuario y todos los signos que profundizar porque se trata del aprender la energía y aprender que no eres una persona que está desvinculada de las leyes universales, sino que también aquellas personas que han tratado de hacerte un daño, esa energía regresará inevitablemente, así es el karma. En el amor dice que estás ahora con un círculo de mayor amplitud y que en este momento te tocan viajes y momentos importantes para vivir y para estar plenamente en tu vida. Número clave es el número 8.